Gracias compañeros, la doctora Azuia Pafigueroa sobre estas conversaciones, escuchamos. A Washington a renovar las condiciones de renovación del contrato de la OEA, esperamos que sea para fortalecimiento de la Maxi en nuestro país y no para reducir las acciones que la Maxi está haciendo en nuestro país. Creemos nosotros que en el corto tiempo la Maxi dio resultados, aún antes de lo que dio en Guatemala. Por lo tanto, nosotros consideramos que en este momento la Maxi probablemente iba a revelar muchísimos más casos de corrupción. Ahora, yo quiero también hacer mención de que, porque ellos hablan del costo de la Maxi en nuestro país. El costo no es al gobierno de Honduras, el costo es una cooperación internacional. Ellos pagan a la Maxi para que esté haciendo todas las acciones anticorrupción, porque para ellos es importante el combate a la corrupción. La corrupción es la que nos roba todo en nuestro país. Por lo tanto, eso no debe ser uno de los argumentos de ellos para pedir que la Maxi salga del país por el costo. Yo creo que es algo cínico del gobierno y de quienes han argumentado, esgrimido ese argumento para que la Maxi se vaya de nuestro país. Y nosotros esperamos que el convenio de Maxi sea renovado en los mismos términos o con fortalecimiento del accionar que pueda tener la Maxi en nuestro país. ¿Como coalición temen que pueda reducirse las facultades a la UFESIC, doctora? Yo creo que sí, yo creo que esa es la pretensión, eso es claro. Clara es la pretensión del gobierno porque manda a sus mandaderos, valga la redundancia, a hablar en contra del accionar de la Maxi. Y es así como usted ha visto a líderes religiosos, a personas del gobierno, a muchas organizaciones que no representan a la sociedad civil, pero que ellos se autodenominan defensores de sociedad civil, haciendo una crítica al papel que ha jugado Maxi, haciendo comparsa definitivamente con el gobierno y con aquellos corruptos que pretenden continuar saqueando los fondos del Estado. Muy bien, la doctora Zuyapa Figueroa, quien es de la coalición de apoyo a la Maxi, a la renovación de este convenio, consideraciones importantes en relación a estas conversaciones al más alto nivel que se llevan a cabo entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos. Compañero, con ustedes al estudio.